Hasta este viernes, Santispíritus contabiliza un incremento de más de 80 casos positivos a la COVID-19 respecto a la semana anterior, lo que evidencia la tensa situación epidemiológica del territorio. Por ello, el Consejo de Defensa Provincial, encabezado por su presidenta David Pérez Martín, llamó a controlar más el cumplimiento de las medidas, en especial en los centros laborales, donde se reportan varios focos activos. Con la pesquisa, con el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y con el cumplimiento de todo lo que está estipulado para minimizar el riesgo de infectación. La miembro del Comité Central del Partido insistió en la importancia de ser transparentes a la hora de declarar los contactos de los casos sospechosos y positivos, aspecto en que puede incidir de forma decisiva cada centro laboral. Y hay que alertar a salud. No es aquí que tiene contacto con este, con este y con este. Y hay que llegarle al trabajador. Pero además, él vive con este, con este y con este. Porque en los centros de trabajo se conocen las condiciones y cómo, entre compañeros, cómo trabaja cada cual y con quién se relaciona. El doctor Manuel Rivero Abella, director provincial de Salud Pública, se refirió al trabajo que se mantiene en las pesquisas y puntualizó en los tres eventos que continúan abiertos en la provincia. Uno en Santiago Espíritu, uno en la Sierpa y uno en Cabayuá. En uno de ellos se investiga fuente de infección. En el caso de la Sierpa tiene 13 días, no tiene nada pendiente de estudio. Y bueno, traemos la propuesta al Consejo de Defensa de poder enviar la documentación a la Habana para el cierre de ese evento. Analizaron un cuarto evento que podría abrir en la Universidad de Ciencias Médicas por los 21 contagios registrados entre estudiantes extranjeros, así como las estrategias que aplican la institución docente y el hospital provincial para cortar la cadena de transmisión. De manera presencial y por videoconferencia, en este Consejo de Defensa ampliado participaron los ocho municipios espirituanos. Pérez Martín llamó a restringir más la movilidad entre estos y se evaluó de manera particular el caso de Jatibonico, que presenta una de las tasas de incidencia más elevadas de la provincia. Como noticia alentadora, informaron que más de 15.000 trabajadores de la salud ya han recibido la primera dosis del candidato vacunal Abdala y en los próximos días debe culminar este primer paso de la intervención al completar los más de 25.000 previstos a inmunizar. Datos que representan un paso de avance en el enfrentamiento a la enfermedad, pero se mantiene como premisa indispensable el estricto cumplimiento de las medidas sanitarias. Fue un reporte de Javier Alejandro Brito para el noticiario En Marcha.